He doing thing right, no sé, yeah, it's driving me insane, game shit, man ¡Loyatti Volumen 3, cabrones! Si estoy a punto de dormir, si estoy que he llegado hasta aquí Si hoy quiero llegar, por fin, un largo camino hasta aquí Que hoy era copia de lo to, sin derrapes ni holy shit, voy en bus hoy, sí No traje el Bugatti hoy no, con mi Black Man, Crazy Black Man Tres faltadas que me hacen despertar, tres segundos más vamos a por todo No me ven, todo eso es nuestro, a mi negro le gusta el pollo como a Giovanni Andamos buscando que aparezca eso ya, unas cuantas confusiones que me hacen distorsión Una flaca que es delgada pero con tetones Gastamos todo, ahora solo queremos más Vamos a por tela para luego gastar Chicos listos, solo nosotros si nos descubren Pulsan, socorro, esto raro pasa, algo aquí que pasa Esto es crazy para mí, ni que yo fuera un pirado Si hubiera tenido intenciones hubiera robado Trabajadores viven ser que somos malos Arriba las manos, esto es un atraco Tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Maderos en la puerta al banco En la puerta al banco En la puerta al banco En la puta al banco En la puta al banco 6 ganga 3, 4, 5, 6, 7, 8 Shooters ran the ganga down